Me gustaría dar ese paso a Europa, por eso quiero todavía madurar más, ser más efectivo, tener más buenas participaciones para que me vuelquen a ver allá. Y pues de liga, a quien no me gustaría jugar en la Premier, a quien no me gustaría jugar, pero la verdad, el que me quiera abrir las puertas allá, yo soy agradecido, eso me enseñó mi mamá y daré, si es que doy el paso para allá, primero tengo que estar concentrado aquí en el Chicago, tengo que hacer las cosas bien para que volteen para allá, pero con el equipo en la liga que sea, podría ir a jugar para allá. Gracias. Gracias.